Muy buenas gente, ya seguimos por aquí con Sekiro. Voy a parar de decir el título entero, vale, porque me rompo la boca cada vez que intento decirlo. Vamos a seguir. He entrado y este tío está aquí vivo otra vez. El fuerte del cañón era... fue... una improfea... que recuerdos... Nos dice lo mismo y... y se muere otra vez. Pues vale. Vale, vamos, o sea, descansamos y nos vamos rápido porque va a aparecer todo el mundo por aquí. O sea, tengo tres calabazas solo y he visto que hay gente que se está haciendo el boss de... el de Nichiro. ¡Ojo! Me ha visto aquí todo el mundo. Vale, vale, era la mejor opción. ¡Joder, macho, tío! Estoy muerto, ¿eh? O sea, no sé ni de dónde me vienen las hostias. Madre mía. No, no voy a resultar. Eso que he visto que se está haciendo el boss del Genichiro con seis calabazas. Y yo voy con tres. Espero que apreciéis este detalle, ¿vale? Porque yo soy consciente que... otra vez estás vivo. Y se muere. Vale, a ver. ¿Dónde está el catalejo este super guay? No, estará... Coño. Esto. O sea, está lleno de gente por ahí. Ah, con esto me acerco. Vale. A ver. No sé dónde están, ¿eh? Pero, o sea... Estar están. Los hemos visto todos. ¡Ojo! Vale, a ver. ¡Fua! ¿Cómo lo hago esto? O sea, es ir ahí, luego ir ahí, luego ir ahí y cubrirme, ¿no? Venga, va. Joder, este lleva un cañón, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Uy, lo que me ha hecho! Joder, no me acuerdo de jugar, ¿eh? Madre mía. ¿Lo puedo tirar para abajo? ¡Hostias! A ver, no puede ser. Ah, pero es que este... Vale, vale, que este es muy fuerte, que tiene... No, no, voy a morir. Vale, o sea que aquí no hay que venir. Joder. Vale, entonces... Por ahí no. Podría pasar de este. A ver, un segundo, porque yo creo que... Vale, yo creo que aquí no me ve nadie. ¿No? Vale. Dios, que está lleno de gente, ¿eh? Entonces, por aquí... En teoría... Me salía también para tirarme por ahí abajo. Pero no lo voy a hacer. Vale, tengo que pasar de este tío, o sea... Nada, nada, no has visto nada. Bueno, sí, sí que has visto. Dios. Ahora. Espera, que sigo, ¿eh? Coño, déjame en paz. Es una tía, ¿eh? Me he salvado, no sé cómo me he salvado. Vale. Joder, macho. ¿Quién me ha visto? Esa de ahí. Shirafushi. Si es que da igual. Me van a ver igual. A ver, para curarme. Y vamos a probar qué pasa. Yendo corriendo. Vale, vale, vale. Vale, buena. Vale. 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 No sé dónde estoy yendo. No, no lo líes. Lo he liado. Vale. Vale, aquí no me ve nadie, ¿no? O sea, ¿esto qué es, tío? Hay un tío ahí. No creo que baje, ¿no? Hay otro ahí, ¿eh? Hostia, es que está muy jodido, ¿eh? Como puede ser que me vean todos, tío. Es que ahí arriba es un suicidio. A ver, voy a bajar aquí. Que se olviden un poco de mí. Pero me... Es que me ven todos, tío. Ahora creo que os hago la vuelta. Vale. Vale, bueno, bueno. Yo sigo teniendo la sensación de que lo estoy haciendo muy tryhard esto, pero bueno. ¿Dónde está? Había otro... Otro tío, ¿no? Aquí, que nos veía. No sé. Me había parecido. No sé. No sé. Ese de ahí nos va a ver, ¿eh? A ver si puedo hacerle el lío por aquí. Vale. No lo hagas, tío. ¿En serio? Ay... Paciencia. A ver, el que nos ve es ese de ahí, por aquí... ¿Qué? Por aquí nada, ¿no? No, pero alguien hay, ¿eh? Porque alguien nos está viendo. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Había petardos o algo, ¿no? Ahora, joder, que nunca lo hago esto. Mucha magnetita, ¿eh? Y yo sin poder mejorar nada, tío. O sea, bueno, de hecho, poder mejorar sí que puedo, pero... Está liado, ¿dónde estoy? Los petardos estos, tío. Bueno, al menos me sirve para que me digan... ¿Dónde está la gente? Como este gilipollas del cañón. ¿Te vas a quedar ahí? ¿En serio te vas a quedar ahí? ¡Fua! Me ha visto. Bueno, pero con un poco de suerte... Bueno, no un poco de suerte ni hostias. Aquí la suerte no es un factor. ¡Pierda puta! ¿Te importa no atravesar paredes? Joder, estoy teniendo el gilipollas. Vale. Está jodido esto, ¿eh? Ahí hay uno. Pero aparte oigo pasos, ¿eh? En plan... Como si hubiera otro. Y yo como voy ahí. Vale. Vale, un segundo. No me estoy enterando mucho de... por dónde estoy viniendo y todo eso, ¿eh? O sea que si me decís que repite este camino, no sé hacerlo. Ojo de este. No, no he visto nada, no he visto nada, no he visto nada. Los putos petardos, tío. No he visto nada. Uno con un cañón. Dos con un cañón. Joder. Tengo que ir a ponerse rápido, ¿eh? Tengo que ir a ponerse rápido, ¿eh? Sí, mis huevos también tienen que ir rápidos. A ver, un segundo, porque... Ahora que he vaciado esto... Sería interesante... Debo mirar esto un poco. A ver, tenemos por aquí Muerte, muerte No, creo que Creo que lo hemos visto bastante todo O sea, en vez de ir por aquí arriba Hemos ido por abajo Creo Porque seguro que me estoy dejando mil hostias Pero bueno Joder Estoy sin vida ya Voy a usar una grajea Es que no sé muy bien para qué quiero ir ahí abajo No voy a ir, no voy a ir No, porque yo creo que no es momento de ponerme a hacer el gilipollas Ahora que... Bueno, ahí sí que puedo ir Digo, ahora que lo tenemos todo limpio Bueno, todo limpio, ya me entendéis Vale, es otra forma de llegar aquí Aquí están los graciosos del cañón ¿Qué hay? ¿Uno ahí? ¿Y dónde está el otro? Es que están complicados, eh A ver Tengo que intentar ir a por este Si no hay petardos de por medio Pero es que me va a ver el otro, vamos Seguro, 100% Vale Joder Estoy haciendo lo de... Lo estoy haciendo mal ¿Dónde está? ¡Ojo! Es que viene para aquí, eh Que no me vea, que no me vea No me jodas, tío Me voy Es que lo había hecho bien, eh Está aquí el tío No me voy Vale Una buena pólvora Pólvora, pólvora Voy a curar Monedero Pólvora De la GEA, perfecto Vale Y recordad que me he dejado ahí a un tío, eh Por matar A una tía, vaya Claro, me habría ido muy bien Pillarme el... En el capítulo anterior vimos como una cosa que era un escudo Para cañones y balas que ahora mismo iría muy bien tener Y mira a un Buda Qué bien Vale, entonces Lo toco, pero... A ver, no voy a descansar aún Porque ahora que podemos investigar bien todo esto Vale Vale Igual me podría ir a pegar... Es que no, irme a pegar con el otro es un suicidio Con la otra, perdón Vale, no parece ya que haya nada por aquí, ¿no? Eso, ahí he ido Creo que sí, pero... Si acaso Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí que hemos ido por aquí Madre mía, madre mía Me hago unos líos, tío Con... También oí y no había empezado a jugar aún, eh Y se nota Esto es para volver Vale Vale, pues... Yo creo que ya está Aunque no, no Un segundo, eh Porque hay un... Hay un cosa Ahí O sea, los símbolos que tienen esto Esto de aquí Es que... O sea... Coño Bueno, ya confirmamos que no queda nadie Eh... Esto de aquí Los símbolos que tienen esto Es que no caes exactamente ahí Es que es como que te impulsas A ver Ha habido un sitio donde me dejaba Ahí Ah, pero... Vale Vale, bueno Vamos a verlo por hecho A excepción del tío ese que hay por ahí A saber cuántas cosas me he dejado Yo os lo digo O sea, yo creo que me estoy dejando la mitad del juego Pero bueno Pero bueno Sí, descansa, hijo Sí, descansa, hijo Esto es una serpiente Es que ir ahí abajo Es un suicidio Lo sabéis todos, ¿verdad? O no A ver ¿Por aquí qué hay? Muerte y destrucción es lo que hay Vale Seguimos Uy Alguien se está afilando El rabo A ver A ver A ver, por favor Que no me nada, tío Eh, por favor Es que me lo he dejado Me ha matado Buah, hoy no estoy No estoy No estoy No estoy, eh A ver A cien pies este Que es que no puedo pillarlo Por la espalda A mí me parece No, no puedo No, no puedo Es que si me pongo a pararlo O sea, el tío No para de atacar ¿Qué me pongo? ¿Y si me pongo la...? Muy bien Un segundo ¿Qué pasa? Bueno, no sé Me voy a poner la... Me voy a poner la... Esto Otra vez Me equivoco de botón, tío Porque estoy... Porque estoy gilipollas Básicamente Básicamente Madre mía Es que no me deja Es que no me deja No, no, no... Me voy a poner la... Y Es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, hoy no es mi día Me estoy planteando Parar de jugar Porque estoy Estoy jugando Porque quiero Grabar vídeo y tal Pero Estoy cansado hoy Me lo noto Que no Mira cómo hace el gilipollas Nada, nada Gente, voy a parar Vale O sea, os voy a subir Dos vídeos seguidos Pero Pero, pero, pero Es que no No doy pa' más Estoy muy cansado No me entero de nada Me cuesta Me está costando No es por O sea, no es por hype No os preocupéis Que tengo unas ganas locas De darle caña Que flipas al Sekiro Pero es que llevo Todo el día currando O sea, ayer también Todo el día currando Y me puse a grabar Luego Todo el día currando También estaba haciendo Más cosas Luego llego Me pongo a grabar Estoy cansado Me cuesta Vale Ya Mañana estaré mejor Hoy tengo que parar Vale, gente Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Venga, chao Chau